¿Qué es la faringitis bacteriana? ¿Qué es la faringitis bacteriana? También recomendar que las personas no se automediquen porque muchas veces el tomar antibióticos que no son los recomendados generan resistencia antimicrobiana y cuando necesitamos efectivizar para ese tratamiento específico ante alguna bacteria, eso ya no es efectivo. Entonces, sí, por favor, la consulta a los profesionales de salud. ¡Gracias!